Y a ver también un título que no nos podemos perder, que es Doña Rosita la Soltero, uno de los grandes títulos de García Lorca, que como sabes, hacía la sirvo hace 79 años y ahora le toca a nuestra gran Nora Navás. El rocío no la toca porque se teme quemar. No es una visita arqueológica. El director Joan Ullé ha sabido cogerle el truco al mismísimo Lorca. Con una primera apariencia acostumbrista, asistimos a una tragedia profunda, llena de poesía, dulzura, dolor y esperanza. Yo creo que todos tenemos algo que esperar, aunque no sea un amor. Ella que ya dice un momento, yo creo que tendré siempre los ojos jóvenes. Y yo creo que todos queremos tener esos ojos jóvenes. Y esperamos aquel momento que fue maravilloso, que todo fluía, que era la máxima alegría, que era la primavera, eran las flores. Yo creo que esto para todo el mundo le puede tocar en un lugar u otro. ¡Ay! ¡Mi sombrero! ¿Dónde está mi sombrero? ¿Ya han dado las 30 campanadas en San Luis? Primero una muchacha que su novio abandona, atándola con eternas promesas de matrimonio. ¡Que a lo mejor te dice algo verde! 15 años más tarde, Rosita sigue esperando. Pero él vendrá pronto, esto es una prueba más de lo que me quiere. Eso que venga y que te coja del brazo y que menee el azúcar de tu café y que lo pruebe antes a ver si quema. Diez años más tarde, ni siquiera sabiéndose traicionada, Rosita no se nos presenta como una mujer vencida. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión. La visión que hemos querido dar con Joan Olleno es de una víctima. Hemos querido dar como casi de una heroína que ha esperado y que ha estado allí con dolor, porque yo tengo la esperanza muerta, pero la esperanza me persigue. O sea, casi la esperanza es un zombi que no la deja vivir. O sea, si realmente se le hubiera muerto la esperanza podría pasar a otro tema. Sin embargo, con toda la ilusión perdida me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver. Considero que el teatro es más sacrificado, requiere más energía, más... Muchas veces pienso, ¿no? Cuando estaba ensayando el monólogo final que tengo, que es el que me ha costado más entrar ahí y todo, a veces que había salido increíble, que Joan me felicitaba, pensaba, si fuera cine estaría rodado ya, estaría hecho, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo tengo que volver a hacer y siempre es el abismo este de decir, ¿cómo entro ahí? ¿Cómo me hace la catarsis? A veces pienso, no sé, Federico, pues séme, ¿sabes? Porque a veces desconfías de que te vuelva a poder pasar, ¿no? Un monólogo final en el que Nora Navas brilla y desencaja los corazones de la platea. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes y sé que la espalda se me va a ir curvando cada día. Después de todo lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mil mujeres. Y yo confío que esta muchacha cuando deja esta casa, que es un poco el lugar más Shehov, ¿no? El Jardín de los Cerezos, este abandono de esta casa, yo creo, no sé si Lorca estaría de acuerdo, pero yo creo que ella deja atrás todo eso que vivió con ese primo, todas esas peras, todas esas cartas, todo. Y yo la veo como una primera feminista, igual se va al Sacromonte a enseñar a alfabetizar a los niños. Es un canto a la esperanza de que no todas entramos en esta cosa de la solterona, ¿no? Ahora los singles están muy bien vistos, igual. Nora Navas que está lanzada, ganaba el Goya por Panegra de Agustí Villalonga y ha vuelto a estar nominada por Todos queremos lo mejor para ella de Marcol, que era una interpretación asombrosa.